vamos a realizar una conexión a una máquina en principio vamos a utilizar el modo transporte mqtt formato tango tenemos definida ya aquí toda la conexión y vamos a renovar el token lo tenemos además ajustado en un intervalo horario de utc más uno es donde estamos ahora mismo vamos a renovar el token lo pedimos por un año y le damos a crear confirmamos la creación del token este valor lo pegamos en el portapeles y lo vamos a pasar al lado de la máquina estamos en la parte de mqtt estamos medio conectados vamos a hacer un nuevo login vamos a hacer aquí un admin también admin nos conectamos y ya tenemos la posibilidad de conectarnos y de modificar las cosas el token lo ponemos aquí tal y como lo tenemos pegado en el portapeles el user name nos viene definido de esta captura hacemos lo mismo nos copiamos y nos cambiamos el user name el nombre del topic es como el client id pero con devices por delante entonces si copiamos el client id nos pasamos aquí aquí después nos añade como vemos aunque se quede recortado devices a toda esta cadena vamos a pegar el client id y este client id es este mismo de aquí bueno aquí tenemos el topic es lo mismo ya veremos aquí es urn dev es lo mismo entonces copiamos el client id nos pasamos aquí lo pegamos y él nos actualiza el topic name vamos a realizar la conexión estamos conectando y aquí estamos ya preparados conectados para todo activo y preparado preparado para publicar y suscribir si nos vemos aquí a nuestra flota ahora vemos que efectivamente esta máquina está en verde vamos a entrar en monitorización de la misma vemos aquí los valores que no hay ninguno y vamos a proceder desde aquí a enviar los mensajes transmitimos noticia que ha sido exitoso mensaje ha sido publicado mandamos otro mandamos otro y mandamos otro